El director es el responsable de poner en acción a todo el set, pero eso no significa que su poder sea absoluto. Cuando su trabajo, actitud o declaraciones ponen en riesgo la producción de la película o su desarrollo en taquilla, estos son tan prescindibles como los extras. El ejemplo más reciente es el de James Gunn, quien fue despedido del set Guardianes de la Galaxia 3, debido a que se hicieron públicos comentarios ofensivos que escribió en Twitter entre 2008 y 2011, respecto a temas delicados como pedofilia y abuso sexual. Aquí otros cineastas que no han llegado a completar sus películas por diferentes razones. Bohemian Rhapsody, 2018 Brian Singer, director de las películas de la franquicia X-Men, estuvo al frente de Bohemian Rhapsody, la biopic sobre Freddie Mercury que estrenará en noviembre. Pero debido al constante choque entre él y su protagonista, Rami Malek, lo despidieron. Los problemas en la nueva cinta de Covín. Otto, cortesía. Entonces entró al kit de Dexter Fletcher, quien se quedó a cargo de la dirección. Para él fue literalmente regresar a esta película porque fue el primer director y luego abandonó el proyecto y fue suplido por Singer. Llegué a las últimas semanas de la fotografía y edición principal, así que tuve la suerte de tener una muy buena contribución a la película, dijo Dexter a India Weir. In, 2017 el remake de Stephen King se estrenó el año pasado Photo, In, Kari Fukunaga, quien dirigió la primera temporada de True Detective, era el director original de la película, pero algo no funcionó y decidió salir del proyecto. Lo que quería hacer era un fin de horror con personajes reales. Ellos no querían personajes. Salió de la película por diferencias creativas. Photo, In querían arquetipos y sustos. Querían que hiciera algo mucho más inofensivo, convencional. Pero no puede adaptar algo de Stephen King y hacerlo inofensivo, explicó sobre su salida a la revista Variety. Moneyball, 2011 es protagonizada por Brad Pitt Potter, In, la biopic del coach Billy Bean tuvo como víctima al aclamado Steven Soderbergh. Este cineasta tuvo fuertes diferencias creativas con el estudio sobre esta cinta que retrataba la vida del entrenador de béisbol de los atléticos de Atlán, quien fue un fenómeno en este deporte por revolucionar la manera en la que elegía a sus jugadores, basándose solamente en sus estadísticas de juego. Su visión de la película no fue aceptada por el estudio. Photo, In Soberbergh preocupó a los productores cuando decidió que la película tuviera formato de documental en el que se incluirían entrevistas con jugadores reales. Tras ser despedido, Bennett Miller salvó esta cinta que obtuvo seis nominaciones al Oscar. House, 1975 Una de las clásicas escenas de esta película de Spielberg Photo, In, es difícil saber qué habría sido The House, 1975, si Steven Spielberg no lo hubiera dirigido, pero la realidad es que este proyecto no le pertenecía al cineasta, sino a Dick Richards. Afortunadamente para el también creador de Jurassic Park, su antecesor fue despedido, según se argumentó en su momento, porque solía referirse al escualo como ballena. Al final, y bajo la dirección de Spielberg, House generó 470 millones de dólares a nivel mundial y fue reconocida con tres Oscars. Spartacus, 1960 fue la película que le abrió camino en Hollywood a Kubrick Photo, In, la tragedia de alguno puede ser el golpe de suerte de otro. Esta película es el más claro ejemplo porque el director Anthony Mann fue despedido del set porque Kirk Douglas, quien además de protagonista era el productor, pensaba que la cinta le quedaba grande, demostró, sin embargo, que tuvo buen ojo en su siguiente elección porque le ofreció las riendas de la cinta Stanley Kubrick, quien en ese entonces era una novata. Aunque el cine se llevó cuatro de los Oscars, en categorías técnicas en las que figuró, fue el proyecto que consolidó a Kubrick como una de los nuevos talentos de Hollywood, Gone with the Wind, 1939 se estrenó en 1939. Photo, In, en 1939, quien estaba a cargo de esta cinta era George Cukor, pero fue reemplazado por Victor Fleming debido a que el productor del filme, David Selznick argumentaba que el cineasta tardaba mucho tiempo en la filmación de cada escena. El resultado del cambio para el cine fueron ocho Oscars, incluyendo los de Mejor Director y Mejor Película. Más noticias en MSN Juego de Gemelas, así lucen los protagonistas a 20 años de su estreno. Guión Galería de Swagher